El azul del mar inunda mis ojos El aroma de las flores me envuelve Contra las rocas se estrellan mis enojos Y así toda esperanza me devuelve Noche de San Valentín Balcón abierto sobre el invierno murciano Autobuses de línea Murcia-Grecia Murcia-Rumanía Murcia-Montpellier Es Europa la pobre la que retiembla bajo mi balcón Hace frío, un poco Arropaos, oh vosotros que sois dos Tres, X número Amanda Vosotros que seréis uno pronto El azul del mar inunda mis ojos El aroma de las flores me envuelve Contra las rocas se estrellan mis enojos Y así toda esperanza me devuelve ¡Malos tiempos para la vida! ¡Gracias!